La mujer es lo más bello Que hizo Dios en su creación La creó perfecta para ser madre Bella y hermosa para el amor ¿Qué mamá? ¿Qué es John? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Acaima, aquí ama ! ¡Acaima! ¡Gracias! ¡Aaá! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh shit, you know, I gotta, I gotta. Mama, go in, go in. Mama, go in, go in. Mama, go in, go in. Mama, go in. Mama, go in. Mama, go in. Mama, go in. ¡Suscríbete al canal! 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 Igual a la mujer en cada corazón Igual a la mujer dedicada como una flor Igual a la mujer no sé por qué el hombre El hombre se sabe el tesoro En la tira y en la ala Y al final nuestros dudas De ellas nacemos y merecen Nuestro amor y la presión De ellas nacemos y merecen Nuestro amor y tu corazón De ellas nacemos y merecen Nuestro amor y la presión Feliz, 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 feliz En español 1, 2, 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday here we come Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Help me check out the cake. Help me. Help me check out the cake. Help me check out the cake. Help me check out the cake.